Es un juego que es muy de posición, entonces lo que vos tratás de ubicar es estar más cerca del arco rival para tener posibilidades de convertir y esas posibilidades de convertir generalmente se dan en situaciones de una pelota parada, un lateral, un córner, un tiro libre. Entonces lo que vos buscás es practicar cosas de precisión y jugadas que estén relacionadas a la parte táctica. A diferencia del resto de los equipos del mundo, ya que hablamos del mundo, nosotros tenemos muchos jugadores que tienen mucha habilidad con la silla. Entonces generalmente nuestros goles no son de pelota parada, son de pelota en movimiento. Es extraño, pero se nos da porque por la naturalidad creo que está más liado a una idiosincrasia del argentino, es decir, que siempre le gusta driblear o tener más tiempo en contacto con la pelota y hacer menos pases. Pero generalmente los goles en esta disciplina se dan por jugadas de tiro con la pelota en una posición fija. Hablaste del juego, hablaste de que los jugadores y jugadoras le gustan gambetear, pero hablando un poco sobre las reglas más importantes, si se puede llamar así, de power share football. Bueno, las reglas, el Bumble Poucher tiene tres instancias importantes dentro de lo que es el juego en desarrollo, cuando la pelota está en movimiento o cuando no hay una posición fija. La primera regla fundamental, que es para que se pueda realizar, porque no nos olvidemos que son sillas que van a 10 kilómetros por hora en una cancha similar a una cancha de básquet, el espacio ilimitado, hay tres o cuatro sillas por cada equipo que están dentro de ese espacio de la cancha. La regla fundamental y básica es que no puede haber dos jugadores disputando el balón contra un jugador del equipo rival, digamos. Se genera un radio de tres metros de distancia, donde un compañero mío no puede estar a menor distancia si yo estoy disputando contra un rival. Esa es la regla fundamental que tiene el power share para disputarse en toda la cancha, eso se da en toda la cancha. En el único lugar de la cancha donde no se da, y es donde se aplica la otra regla, es en el área en zona defensiva. En el área en zona defensiva sí se puede pasar esta situación, siempre que uno de los jugadores, o ese tercer jugador que participa, sea el arquero. Es decir, que en el área defensiva, dentro del área, puede haber un jugador de campo del equipo que defiende, más el arquero. Y sí puede disputar los dos contra un jugador del equipo que ataca. ¿Por qué marco esto? Porque dentro del área no puede haber un tercer jugador del equipo que defiende. Esa es una regla que se llama tres en área. No puede haber dentro del área en defensa tres jugadores del mismo equipo. Sin importar que el arquero esté. Y dentro del área no puede haber dos jugadores de campo defendiendo dentro del área sin que esté el arquero. Suponiendo que el arquero queda fuera del área porque salió a la mitad de la cancha y en el retroceso no llegó al área, no puede haber dos jugadores de campo dentro del área. Están cometiendo una infracción. Esas son las dos reglas básicas que tiene el juego para poder desarrollarse. En cuanto a medidas, nos contaba hace el otro día, similar a una cancha de básquet. Y los arcos son un poco más grandes que por ahí en la sala convencional, ¿no? Y tienen las varillas. Sí, 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 sí. Los arcos son dos varillas que están a seis metros de distancia una de otro dentro de un área que tiene cinco por ocho y no tiene ningún tipo de redes ni nada que impida que se puedan mover dentro del área. Y la cancha tiene 20 por 18, perdón, 30 por 18, 30 de largo por 18 de ancho.